Los libros se pueden conseguir en dos formatos. Elegimos editarlo con la editorial Vuelta a Casa, repito, y aprovecho para saludar a Sergio Sánchez, editor de Vuelta a Casa, y Nicolás Solto, diseñador visual, que son los responsables en confiar en lo que tengo para decir y contar acerca del rock, en apoyar a un escritor independiente creando contenidos culturales, de divulgación, de investigación. Es muy meritorio para mí contar con el apoyo incondicional de Vuelta a Casa, ya que es el tercer año juntos, estamos trabajando, editamos, como te comentaba, en abril, Corte en mi Vida, en octubre del año pasado salió Rockeros, y en 2019 habíamos debutado con una antología de cine, también de mi autoría, y tenemos algo más para continuar, de aquí a fin de año afortunadamente, y es muy importante el apoyo de Vuelta a Casa para que estos libros puedan ver la luz, luego de procesos tan extensos de edición y de creación de estos libros, que como les comentaba, ya están en las librerías, y también hemos decidido editarlos en formato ebook, para cumplir con los gustos de ambas vertientes de lectores, que pueden decantarse quizás por la lectura más tradicional de un libro de papel, como en mi caso, que soy un amante de los libros de papel, como verán aquí detrás mío, pero que también, bueno, debemos ofrecer el formato ebook, que tiene también su atractivo y su particularidad para consumírselo. Así que, si desean conseguir los ebooks, bueno, pueden contactarse con la editorial, Vuelta a Casa, en la tienda online que tienen en su página de Facebook, y si gustan los libros de papel, por supuesto, también con la editorial, a través mío, en redes personales, Maxi Curso Escriptor, me encuentran allí en Facebook, Twitter o Instagram, y si no en las librerías, en La Plata afortunadamente nos han abierto la puerta para distribuir varias de las librerías más importantes de la ciudad, y voy a hacer memoria y trataré de no olvidarme de ninguna de ellas que tan gentilmente ofrecen en sus locales estos nuevos libros. Rayuela, Atenea, La Lef, Libroteca, La Disquería, un gran lugar donde también hay buenos discos, como Libro 49, en Citibel, un gran lugar para los amantes de los gustos en formato físico. Citibel Libros también, bueno, allí tienen La Normal también, La Nacional, son todas las librerías de la ciudad de La Plata que pueden encontrar fácilmente, y espero que pronto podamos llegar a todavía más lugares. Big Sur, Viva el Libro, también hace poquito están empezando a distribuir, y agradezco mucho estas nuevas puertas que se están abriendo para recibir este material y también la anterior serie Rockeros. Así que allí pueden buscar los libros y espero que sean de su interés y que me acompañen en la aventura de compartir esta historia de amor con el rock de un gran melómano, de un periodista musical, que lo que intento es transmitir esa pasión y la constante inspiración que generan en mí esta serie de figuras que he tratado de abordar con conocimiento de las trayectorias de cada uno de ellos, pero sobre todo con muchísimo amor y respeto a la obra, cuyo conocimiento fue para mí un antes y un después en mi vida, y por supuesto un llamado de vocación, un llamado de vocación a la revelación de un mundo maravilloso a través del cual supe que no podía hacer otra cosa más que escribir al respecto de ello, porque me inspira justamente a comunicarles a ustedes a través de estas páginas y de estas poéticas que me maravillan y que creo que es importante y meritorio seguir escribiendo sobre rock y seguir escuchando rock, porque hablar de rock es justamente una forma de comprender la vida, excede los cánones del género y se convierte en un modo de entender y de ir por la vida, desafiando reglas, portando esa rabia intrínseca, ese estado salvaje y primal que tiene el rock para pronunciarse acerca de lo que supuestamente puede llegar a intentar cambiar con sus aires de libertad, de expresión, que no es poco para los tiempos que corren, así que espero que puedan encontrar en el rock de mi vida ese camino que les pueda llegar a descubrir o a resonar con estos artistas que seguramente han acompañado sus vidas tanto como la mía. Así que bueno, muchas gracias Click News por este maravilloso espacio de expresión, por permitirme traerles hoy estos libros y los espero con rock de mi vida. Un fuerte abrazo, muchas gracias amigos. Gracias. Gracias.